La idea es que la gente se acerque, es una convocatoria abierta, en la cual van a poder participar todos los vecinos, igualmente se les ha enviado la invitación a sus juntas de vecinos, pero la idea es hacerla extensiva a toda la comunidad que quiera participar, la idea es poder plasmar todos los problemas medioambientales que hay en la comuna y a través de un trabajo coordinado con los vecinos y con nuestra dirección de Asiornato y del municipio, generar un diagnóstico que nos permita a futuro proponer una estrategia ambiental comunal que nos permita dar los lineamientos y un poco ordenar todas las acciones que tenemos nosotros como municipio en materia ambiental, que si bien son bastantes, aún nos queda mucho por realizar, y este proceso viene hoy un poco a ordenarnos todos los programas y procesos que hemos realizado en materia ambiental. Así que están todos invitados este próximo martes 25 de mayo a las 18 horas en el Salón de Cultura de nuestra Municipalidad, que está ubicado en calle San Fuentes 2047, a un costado del Museo Municipal, para que podamos participar de este taller.